El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Así no, así no, así no, así no, así no. El pueblo unido jamás será vencido. No al desabasto, no al desabasto, no al desabasto, no al desabasto. Ahora, platíquenos de esta manifestación que están realizando como ciudadanos afectados por el desabasto. No al desabasto. ¿Cómo se ha visto afectada en su familia, en su trabajo por este desabasto? Mi esposo viaja constantemente fuera de León por cuestión de su trabajo. Él da capacitaciones. Si no hay gasolina no puede trabajar. Claro. Y no porque sea Fiji o sea Chayra. No hay gasolina. ¿Cuál es la exigencia al gobierno federal por este tema? Que deje de mentir. Hablan los ductos. Estamos en contra del robo de gasolina. Pero realmente ya vimos que no es eso porque no hay nadie en el ejército. ¿Dónde está Romero de Chávez? ¿Dónde está? Entonces no es el huachicol. Cerraron los ductos para crear una crisis que México no se merece. Ya empieza el nerviosismo y ya empieza agresiones así porque la gente ya está desesperada. Te comento que el día de antier una persona que necesitaba con urgencia de combustible llevaba su garrafón y no lo dejaban entrar. Sacó la pistola. Dice yo necesito esa gasolina. Entonces hubo personas que ya dijeron ya déjenlo, déjenlo, déjenlo que cargue ya no nos metamos en problema. ¿Cómo cuántas gasolineras hay en el municipio de Romita que es chico son dos gasolineras? ¿Las dos están teniendo conflicto? No, yo en la que estuve, en esa se notó, se sacó el señor la pistola y ya después estaban caldeando los ánimos y tres jóvenes se acercaron y dijeron vamos a incendiar la gasolinera para hacernos notar porque el gobierno no hace caso. Él dice que tengamos calma, pero que se venga a Romita para que vea la desesperación que ya hay.